Una de las patologías más frecuentes sin duda en la consulta de la unidad de pie y tobillo es la deformidad del alus valgus o juanete. Este alus valgus o juanete es una deformidad en la parte interna del primer dedo que provoca dolor y limitación con el calzado en la mayoría de los casos. Una consideración importante es que en la unidad no realizamos cirugía del juanete bajo una visión estética. Con esto quiere decir que cuando operamos a un paciente es porque tiene dolor o que le cuesta colocarse un calzado habitual. La patología del alus valgus es una patología compleja en la que hay alteraciones angulares del primer metatarsiano con el segundo y el primer dedo por lo que hay que realizar osteotomías en las que debemos fijar esa osteotomía. Las osteotomías son cortes controlados del hueso para colocar las cosas en su sitio. En la unidad de pie y tobillo de la clínica centro apostamos por una cirugía abierta. Esta intervención, aunque parezca en concepto más agresiva, va a tener un mejor control sobre la deformidad evitando recidivas o que vuelva a aparecer la deformidad. En la mayoría de los casos el alus valgus o juanete va asociado a otras patologías del antepié. Estas patologías suelen ser una metatarsalgia o dolor en la base de los metatarsianos al caminar y deformidades de los dedos menores como dedos en garra o en martillo que realizamos una corrección global de todas las alteraciones. En el postoperatorio el paciente una vez intervenido va a permanecer una noche ingresado y al día siguiente se le va a dar el alta con una carga total con un zapato postoperatorio. Tras la cirugía el paciente va a permanecer con un vendaje especial durante tres semanas y va a poder calzarse un zapato habitual a partir de esta tercera semana. Consideramos que al mes y medio un paciente operado de juanete ya puede hacer vida totalmente normal. Si presenta una deformidad en juanete doloroso le recomendamos que pida cita a través de nuestra web o a través de la plataforma de segunda opinión online.